Luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental aprobara el proyecto minero Los Pumas, cerca de 2.500 personas se manifestaron en Arica en contra de esta mina de manganeso. La protesta terminó con 55 detenidos. Claro, vamos a ahondar más en esto y es por eso que tomamos contacto telefónico con el dirigente de la Asamblea Ciudadana de Arica, la dirigente Gabriela Mesa, a quien le damos la bienvenida a esta hora. ¿Cómo está? Buenos días, Gabriela. Muy buenos días. A ver, ¿ustedes han iniciado una serie de movilizaciones? ¿Esta es la primera de muchas? ¿O piensan quizás establecer un diálogo o otras formas de poder quizás conversar con la autoridad? No, en ese sentido nosotros ya hemos hecho o especificado todas las conversaciones que se pudieron realizar con la autoridad en el tiempo pertinente, precisamente para que la aprobación de esta minera de manganeso no se llevara a efecto, producto de básicamente la contaminación que afectará al valle de Yuta, porque precisamente los botaderos de esta minera manganesa se encuentran a 300 metros del río de Yuta y esta contaminación por el invierno altiplánico será arrastrada básicamente al valle y principalmente afectará el agua potable de la ciudad. Entonces, estas manifestaciones corresponden básicamente al sentir ciudadano de rechazo a esta empresa de manganeso, precisamente porque ya tenemos situaciones anteriores como la contaminación por los polimetales, también tenemos la situación, digamos, de los relaves de cocaquilla que todavía no son remediados. Entonces, cuando se habla de instaurar minería con carácter sustentable, aparte de encontrarnos en una situación, digamos, de no tener mucha credibilidad respecto a que se va a respetar el medio ambiente, nosotros hicimos en su oportunidad, yo como asesora legal de la Junta de Financias y el río de Yuta, en conjunto con la comunidad, hicimos todas las observaciones técnicas al proyecto que precisamente aún no son contestadas ni aún con la resolución de calificación ambiental. El propio organismo de CONAVI, la Corporación Nacional Indígena, ha señalado que este proyecto ha faltado gravemente al convenio 169 de la OIT porque no se realizó la consulta a los pueblos originarios y CONAVI también asimismo hizo una corrección señalando de que la línea base del proyecto está afectando precisamente el Parque Nacional Lauca, el que no ha sido debidamente considerado. Es decir, existen observaciones de siete servicios públicos que aún no son resueltas y pese a que ello se está aprobando la resolución de calificación ambiental de un proyecto que no solamente va a afectar las aguas del río Yuta sino que está emplazado en una falla Copaquilla-Tignámar, una falla tectónica y donde las estructuras, los relaves, digamos el tanque de lama, todas las estructuras hidráulicas son solo hechas para resistir un terremoto o un sismo grado 7 cuando sabemos que la historicidad de nuestra zona geográfica ha presentado mayores, digamos, mayores sismos de mucha mayor intensidad por lo tanto tenemos, como nosotros le llamamos a los ciudadanos, el terremoto perfecto tenemos una falla, relaves y un río Gabriela, usted describía y decía que a su juicio las instancias de conversación fueron todas agotadas por ustedes mi pregunta es si no han pensado, junto con quizás el legítimo derecho de protestar digamos y de hacer estas manifestaciones públicas de recurrir a la vía judicial, finalmente esa es la vía en que se podría zanjar las opiniones de, digamos, de la institucionalidad que están dando esta autorización versus las opiniones de ustedes con los argumentos de estas siete instituciones públicas cuyas observaciones están sin respuesta ¿Algún recurso de protección, por ejemplo? Nosotros siempre hemos actuado simultáneamente tenemos las marchas, básicamente, que son para motivar a la ciudadanía y para dar a conocer, básicamente, de que esto no es un tema de unas pocas personas es bastante representativo de la ciudad y segundo, vamos a agotar todas las vías jurisdiccionales tenemos que esperar que nos notifiquen de la resolución de calificación ambiental para interponer los recursos de protección, de invalidación en seda administrativa y básicamente agotar todas las instancias nacionales porque nosotros vamos a continuar esto incluso si es así, a instancias internacionales porque este proyecto que dicen que es sustentable porque forma parte de un eje de desarrollo del presidente Sebastián Piñera realmente tiene una hidrología muy poco seria faltan muchos datos para determinar si el proyecto no es sustentable no tenemos la hidrología correcta del lugar de Coronel Alcérrica de Putre donde se emplaza el proyecto minero y básicamente el mismo Instituto Nacional de Hidráulica en su estudio ha señalado que la cuenca del río Yuta es una de las cuencas que tiene más cambios que su morfología es muy compleja y que tiene la mayor cantidad de sedimentaciones de Chile por lo tanto, tomar a la ligera o señalar como plan ellos proponen como plan de remediación en caso de existir un rebalse de los botaderos del río Yuta un simple aviso, nada más que un aviso y en caso de que se contaminara ellos cerrarían las compuertas incluso por más de una semana los agricultores por más de una semana sin poder regar sus hortalizas ya sea choclo, tomate la agricultura no puede resistir un plan de remediación de esa índole y falta de permeabilización de ciertas estructuras hidráulicas dentro del emplazamiento minero por lo que nosotros estamos actuando de manera preventiva porque ya tenemos los efectos de la minería y de hecho el propio río Yuta naturalmente no es, digamos, no tiene un estado de pureza porque ya el año 60 la minería de la sufrera Tacora provocó un desastre que hasta el día de hoy se remedia a través de unos pretiles de unos estanques de contención que desvían las aguas malas del río Yuta entonces nosotros ya tenemos experiencia con la minería contaminante y aún no existe un plan de remediación efectivo respecto a esa instancia del año 60 por lo tanto tenemos muchos argumentos que vamos a esgrimir judicialmente pero también con toda la masividad necesaria de esta asamblea que se ha caracterizado por agrupar familia, niños, personas de todas las edades de todas las creencias entonces realmente lo que estamos viendo acá no es una situación individual es una situación compleja que está viviendo la región que ya realmente estábamos sumados en la tristeza absoluta Bueno, vamos a ver y vamos a monitorear cómo evoluciona esto durante los próximos días muchas gracias Gabriela por este contacto que esté muy bien Buenos días Hasta luego, gracias Hasta luego